El grado de Arqueología es un grado muy práctico, en el que no solo se hacen clases teóricas, sino que también se compagina con prácticas en los yacimientos y prácticas en el laboratorio. Este grado está dirigido a las personas con un gran interés hacia la historia, pero que no les guste tanto encerrarse en casa a leer libros, sino también salir al campo y ensuciarse en los yacimientos. Además, este grado te prepara para todas las salidas que te puede ofrecer la titulación, como es la investigación, la difusión cultural o el trabajo en el sector privado. La arqueología nos permite estudiar la historia de las sociedades del pasado a través de los restos materiales y así ir más allá de las fuentes escritas. El grado de Arqueología de la Universidad Autónoma de Barcelona fue el primero en ser implantado en el Estado español y el único en recibir el máximo reconocimiento de la ACU. El grado tiene un alto contenido de experimentalidad, con lo cual los estudiantes podrán participar en las excavaciones y así como hacer prácticas de laboratorio donde aprenderán las principales técnicas de análisis de los materiales. Las asignaturas permitirán a los estudiantes conseguir las menciones de arqueología prehistórica, arqueología clásica, historia antigua, historia medieval o patrimonio bibliográfico y documental. Para saber hacia dónde queremos ir, necesitamos conocer de dónde venimos. El grado de Arqueología ofrece la posibilidad de estudiar las sociedades pretéritas, no detrás de un libro, sino a partir de sus vestigios. Puedes especializarte en el periodo que más te atrae y se ofrecen distintos enfoques docentes. Hay asignaturas más históricas y otras más científicas, pero lo mejor son las prácticas de campo en yacimientos reales. Música Música Música